Hola, buenas tardes. ¿Es aquí para lo ver la matrícula? Sí. ¿Cómo quieres apuntarte? Pues... por internet. Pero habla en lengües, hombre. ¿Sabes que puedes matricular en inglés y valenciano en algunas asignaturas de tu carrera? Ah, ya, pero es que yo soy de las lenguas, no lo llevo muy bien. Pero eso es muy fácil, hombre. Mira. All the single ladies. All the single ladies? All the single ladies. Mucho hands up. La manta alcoh. ¿Y el cabaset? Mona Niren. Al postiguet. Venga esa matrícula buena, que la tengo dominada.